En mi tierra verá cristal, solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña, pa' poner mi amor en los pies De la venta de una banana, de su verde y morena piel Ando toda enamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver En mi tierra verá cristal, no te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver En mi tierra verá cruzada, te quiero querer En mi tierra verá cruzada, solo quiero abrazar el mar De la noche desde la manja, de mañana solo cantar En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños y mi casa va a evoluir Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra verá cruzada, no te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra verá cruzada, no te quiero ver No hay un día, no hay un día que pase que no te piense Esa lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense Domingo días con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón Más en mi tierra verá cruzada, no te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver En mi tierra verazos sana Solo quiero tomar café Un poquito de su cacaña Un poco ni me a mover los pies De la peca de una banana De su pente y morena piel Ando toda enamorada Solo quiero volvente a ver Volvente a ver Volvente a ver Mi tierra verazos sana Te quiero ver Volvente a ver Volvente a ver Mi tierra verazos sana Te quiero ver Volvente a ver Volvente a ver Volvente a ver Mi tierra verazos sana Yo te quiero querer